Los presupuestos también han sido valorados por los grupos parlamentarios. A Partido Socialista e Izquierda Unida Verdes no le salen las cuentas en lo que tiene que ver con la deuda. Por su parte, desde el Partido Popular aseguran que ya está bien de sacrificios y que ahora se va a devolver a la ciudadanía todo lo que han aportado para afrontar la situación de crisis. Los presupuestos han llegado hoy a la Cámara, de manera que los grupos parlamentarios no han tenido aún tiempo de analizarlos detenidamente. Con la poca información que tienen sobre lo que ha trascendido en los últimos días, han realizado una valoración de las cuentas para 2015. El diputado de Izquierda Unida Verdes, José Antonio Pujante, ha dicho que suponen la atraca final, ya que serán los últimos que elabore el Partido Popular, porque asegura que el año que viene ya no estarán en el Gobierno. Ha dicho que van a servir para garantizar el pago de los pufos de los populares refiriéndose, entre otras infraestructuras, al aeropuerto o la desaladora de escombreras. En su primera valoración también ha hecho referencia a la deuda. Van a crecer los ingresos bajando los impuestos y creciendo la deuda. Se prevé una deuda de alrededor de 7.000 millones de euros, 7.000 millones de euros para el año que viene, año 2015. Alguien que sepa algo de matemáticas podrá convenir conmigo en que resulta la cuadratura del círculo pensar que en ese contexto se va a producir un incremento de los ingresos. Y en la deuda también han centrado parte de su discurso los socialistas. Estos presupuestos harán que el año que viene cualquier niño o niña que nazca en la comunidad autónoma, en lugar de venir a la vida con un pan debajo del brazo, venga a la vida con 4.500 euros de deuda, sea niño o sea niña. Porque eso es lo que nos toca a cada murciano en los próximos presupuestos de la deuda prevista, la deuda viva de la comunidad autónoma de la región de Murcia. El grupo parlamentario asegura que para diciembre la deuda se estima en 6.500 millones de euros y que en 2015 superará los 7.000. Los socialistas creen que la previsión de ingresos es una farsa y que las inversiones que se harán serán con fondos europeos. Por su parte, desde el Partido Popular destacan que con estas cuentas se deja de pedir sacrificios a los ciudadanos y que se les compensa por el esfuerzo realizado. Los empleados públicos en 2015 volverán a tener paga extra. Queremos también restablecer el poder adquisitivo de los empleados públicos. Este año las pagas extraordinarias serán completas. Este año devolvemos el 25% de la paga extraordinaria que se tuvo que retirar en el 2012. Eso supone más de 70 millones de euros en los presupuestos, luego el esfuerzo que hace también el Gobierno regional. Insisto en devolver el poder adquisitivo a los empleados públicos también es sustancial. Ha destacado además que se contará con 800 millones de euros entre fondos autonómicos y del Estado para inversión.